O sea que hace un añito y algo, menos de un año, que dice que el que merece la pena es el que te la quita. Sé que no te importa porque no crees en nada, pero resulta que yo sí que creo en tu mirada. Dolores viejos para todos estos temas nuevos y después para echarle valor a mí me faltan huevos. Me dijo hay bares que no cierran, viajes que se recuerdan, nombres que se atragantan, gente que no se olvida. Heridas que te curan y otras que te torturan y un buen puñado de sueños que se van a la basura. Y hay gitanas que no creen en el destino. Tú ya sabes que soy un lío de cuidado, te quiero a mi manera y soy un poco calavera. Tú fuiste la canción de mí, era lo yo, obsesionado por escribir esta historia de amor. Le dije no te agonies, pero no te enamores, porque aunque no lo creas soy capaz de hacer que llores cuando no lo merezcas, no estés tan tranquila. Como un idiota mis mensajes te joden el día. Me gusta que sonrías de tus dientes en fila y quedarme colgado como si fuera otra ventrista. Ya sabes lo que pienso, es mi clase favorita. El que merece la pena es el que te la quita, porque hay gitanas que no creen en el destino. Tú ya sabes que soy un lío de cuidado, te quiero a mi manera y soy un poco calavera. Tú fuiste la canción de mi verano y yo, obsesionado por escribir esta historia de amor. Tú fuiste la canción de mi verano y yo, obsesionado por escribir esta historia de amor.